Seguramente ya conoces el libro Guinness de los Récords. Este libro tiene más de 60 años registrando todo tipo de hazañas, ya sea realizada por animales, plantas, personas y en resumen, cualquier cosa que pueda ser cualificada y considerada un referente en algún campo. Yo soy Alina y hoy te voy a platicar algunos de los récords más curiosos, extraños y por qué no decirlo, hasta absurdos en el mundo. Chua el Bullock es el responsable de la inmensa bola elástica. Todo empezó como un pasatiempo en la oficina y bueno, acabó convirtiéndose en la mayor bola hecha con cintas de goma que ha visto jamás el mundo. Con un peso de 4.097 kilos, este récord fue instaurado en el Lauderhill el 13 de noviembre del 2008. Mayor número de pitufos reunidos en un solo lugar. Bueno, mejor dicho, mayor concentración de gente disfrazada de pitufos. Este acontecimiento sucedió en Irlanda durante la celebración del festival Mugno Manilla. El 18 de julio de 2018 se juntaron exactamente 1.253 personas con su piel azul, sus gorritos blancos y bueno, todavía no sabemos si había algún papá pitufo liderando el festival. El limón más grande del mundo. Este limón pesaba 5 kilos con 265 gramos y fue cultivado por Aaron Schemmel en la granja de la Universidad Zenit Afar en Israel. El récord de doblar sartenes es por Scott Murphy. Tiene el actual récord en la modalidad de doblar sartenes de aluminio. Lo consiguió doblando uno de estos instrumentos de cocina de un diámetro de 30 centímetros a tan solo 17.46 centímetros en 30 segundos. Desde el 30 de julio de 2007 nadie ha sido capaz de superarlo. Yo no buscaría pleito con un tipo como este. A cualquier persona se nos puede dificultar llevar más de 4 jarras de cerveza a la vez. Vaya, que con 2 ya es súper complicado. Pero este no es el caso de Anita Schwarz, una alemana que logró llevar 19 jarras de cerveza durante 40 metros y sin derramar una sola gota. Desde el 9 de noviembre del 2008 nadie ha sido capaz de superar esta marca. Esto seguro que te sorprende. Levin Booth tiene las uñas más largas del mundo. Con una longitud total de 9.05 metros entre sus 10 uñas, y Liri Doma es una mujer que desde 1939 no se las ha cortado. Han llegado a medir 8.65 metros. Seguro que pintarse las uñas le puede tomar hasta una semana. Si creías que Santa Claus solo venía la noche del 24 de diciembre, estás equivocado. Bueno, al menos eso no sucedió el 9 de septiembre del 2007, ya que se reunieron en Derry, Irlanda, 12.965 personas disfrazadas de este icónico personaje. John Evans me tiene el récord de ser capaz de mantener un coche sobre su cabeza durante varios segundos. Michael Lolito es un francés que desde los 9 años ha dedicado a ingerir un total de 18 bicicletas, 7 televisores, 7 carritos de compra, 6 candelabros, un par de esquís, 2 camas, un ordenador, un ataúd y su mayor logro, una avioneta Cessna 150 que tardó 2 años en comer. Por último, tenemos a alguien que seguramente puede ser la envidia de muchas niñas. Chuyang Xia de China tiene el récord por tener las pestañas más largas del mundo. Su pestaña del párpado superior izquierdo mide nada más y nada menos que 12.4 centímetros de largo. Ella dice que este crecimiento se debe a que en el 2013 se fue un retiro espiritual y... empezaron a crecer. Dime si alguno de estos récords te sorprendió. ¿Tienes alguno otro para sumar a la lista? Escribe en los comentarios de abajo y yo te veo en el siguiente video. Yo soy Alina y esto fue La Neta D. No te olvides de darle like, suscribirte, activar las notificaciones y recuerda, todos los viernes a las 6 de la tarde estaremos subiendo un nuevo video. Adiós.